Ahora estamos en la primera iglesia que estamos visitando. Tú sabes, estos pueblos antes fueron muy católicos. Y acá está la construcción del año 1300. Mira, prácticamente no ponían columnas. ¿Ves esos fierros de la parte de arriba? Eso era lo que sujetaba. Y esta es una iglesia pequeña. Vamos a ver si puedo entrar. Ahora me parece que hay una boda. Fíjate esos ladrillos. Tú sabes que en estas zonas no existen los cerros. Entonces es muy difícil encontrar tierra, terracota, para hacerlos. Ladrillos para las construcciones. Bueno, me encantaría poder entrar a esta boda definitivamente porque ya veo a dos niñitas. ¡Wow! Mira, ahí hay un auto. De la boda. Acá están los invitados. A ver, ojalá que merezca, porque a veces no les gusta hacer filmaciones. ¡Ay, mira qué hermoso! Están los invitados, todas las personas. ¡Ah, qué tal! Mira, estas flores. Tú sabes que siempre vivo enamorada de las flores. Y acá están todos los invitados. Mira, con sombreros. ¡Wow! Parece Lady Di. Mira, las niñitas. ¡Qué lindas! ¡Qué hermosas! Mira, qué lindas. ¡Qué hermosas! ¡Ay, mira qué bellezas! ¡Oh! Muy lindas. La mamá también. Todas elegantísimas. ¡Wow! Un lujo total. Y acá está el auto, fíjate. Fíjate. Bueno, vamos a ver si me puedo meter. Ok, ensé.